Coker, ayer estaba con mi novia, puse el stream dos segundos, se puso a ver conmigo y aparecieron dos culos en cinco segundos. Ahora piensa que somos una comunidad de pajeros y que entro a otro stream a ver culos. A ver, Brice, ¿a qué entras igual a mi stream? No es algo de estar orgulloso, un poco el coquismo, ¿no? Porque acá se ve el culo. Tete y timba, flaco. That's right. ¿Qué hice? Ponía turbio el stream. Coker, no hay más vlog de Mili Pili. ¿Qué pasó? Sí, ese pelotudo, Coker. Hizo un coso bardeando un video mío de YouTube. Uh, hay que bardear a Coker. Pon un chelador. ¿En serio bardeo un video tuyo? ¿Qué dijo? Empezó a decir que éramos todos rechetitos. Yo una cosa, Coker. Eh, Coker no bardeo a la pita. ¿Y qué tenés para darle? Respondé ahora, aprovechá. Lo va a ver seguro. ¿Tenés miedo o decíslo? ¡SECO! Este no quiere salir del clip. Este no quiere salir del clip. ¡No bardeino mi amigo! ¿Cómo lo quiero a Jackito? Igual me parece que no dije nada que estaba mal. Teóricamente si me dices seco es porque es cheta. Para mí no le erré. Así fue el cruce entre Furia y Manzana post nominación. ¿Te vas a bancar que te va a irle en orto? ¿Eh? ¿Que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? No sé, eh. ¿Cómo? Tengo... ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Porque tiene que haber un intro, ¿no? Se enojó en Bapé. Mucho miau-miau, eh. ¿Mucho miau-miau? Che, igual la pelada tiene una récola. Mateo, amigo. El último cuento se me ha robado, ladrona. Si no te lo robé, me lo diste, gato de mierda. Ahí tenés tu... No sé, lo que te cambié, pedazo de nabo. Dejá de bardearme gratis. Ladrona, ladrona. ¿Querés cámara? Cato, ¿querés cámara? ¡Vení, vení, vení! ¿Querés cámara? Te cagás de risa. Te reís, boludo. ¿Querés cámara? ¿Querés cámara? Tomá, míralo. Tiene cámara el puto este. Este es buenísimo, amigo. Solete, te la voy a dar. Te la voy a dar. No te enojé, pero pará, no te enojé. ¿Te querés escuchar el gritar? ¿Pero no te enojé, pero pará, no te enojé. ¿Te voy a tirar toda la copa de la primera, Solete? No te enojé. ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? ¿Querés cámara, te haces el bueno con todo el mundo? ¿Y ahora te venís a hacer el loco? ¿Te estás cagando de risa? ¿Sabés qué salto, boludo? Soy pólvora. ¡No me jodas! ¡No me jodas porque te rompo la cabeza! ¡Y me van a sacar y no por tu culpa! ¿Entendés? ¿Me van a sacar porque te voy a romper la cabeza? ¿Querés cámara? Vení, vení, vení. ¿Querés cámara, gato de mierda? ¡Vení, vení, vení! ¡Anda a laburar! ¡Ganate el pan, Gil, la mierda! ¡Yo ya te vencí! Eso le tendría que haber dicho. ¡Adiós! ¡Voy a quitar mi ave, vomitar Shares! ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Mirale al canal! ¡Qué maestro, boludo! ¡Qué maestro! ¿Qué carajo quieren? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vienen a atenderse? Sí, le tenemos a mi hermana acá que la apuñalaron. ¿Con turno o emergencia? ¡Qué chupapé, hija! Lo apuñalaron hoy, pero como sabíamos que íbamos ahí contra los giles esos, sacamos turno la semana pasada, así que ya teníamos turno para ahora. ¡Uy, las batallas! ¡Qué tío Spiders! ¿Es 2-B-1 esto? Ah, pero me van a caer uno de ellos de una. Ah, ah, ah! Ah! No, Batman está pinchado, amigo. Mirá lo que es Batman, gordo. Yo una vez vi un video así Que al final Spider-Man, el pantalón ese Tenía un agujero en el orto Robin llevó fierro la pelea Un consejo para mi equipo que estamos en cuartos Pasen a semis Coco te grabaron en MDQ A mi Mi culpa amigo Ray ¿Tenés hora? ¿Hora? Si ¿Qué te hace boludo si ya sé que me querés culiar? ¿Qué? No, te estoy pidiendo la hora nada más 1500 Amigo te estoy pidiendo la hora 1500 ¿Te estás queriendo decir que son las 3000 con la cola? Che preciazo gato eh Pasa en contacto pero ya Hago el gol de chilena de garnacho desde mi silla de ruedas eléctrica Ay dios De garnacho desde mi sitio de ruedas eléctricas Ya está pegando fogo En verdad es solo la celebración Pero me te acaba de trollar un inválido ¿Me venció? Una vez me pajeé mientras cargaba la partida de los juzgos ¿Quién no la hizo? La rápida La rápida Yo no González Catán Porque Telefe fue a cubrir los robos a los colectivos Y justo robaron uno enfrente de ellos No puede ser Amigo Estos timing no pueden estar ocurriendo Pero bueno Ahí pasa un colectivo Ahora suben arriba al colectivo Arrebatan uno o dos celulares Corren Y bueno Así están Pero bueno Acá como verás Hasta vos mismo tendrías que haber venido con la policía acompañado Para hacer esto Para hacer Ve ahí está Mirá Ahí va Ahí está Fíjate Ahí va Me jodé No Yo no lo puedo creer Eso está pasando ahora No te puedo creer Yo no lo puedo creer esto Dos Ahí viene otro Y paralo Es lo que acaba de pasar recién La señora nos acaba de advertir Estamos mostrando En vivo Son las 8 y 38 de la mañana En vivo Chis boludo Fielita Ah Le amigo Turro y coquete Turret Para las fanáticas de Granal Rey Y de Callejero Fino Esta es la versión argentina del Tumbet Primero Un short deportivo Mientras más grande sea el logo Mejor Turret Abajo me puse estas medias Arriba me voy a poner esta camisita Podría quedar así Le voy a sumar esta Check En los pies me voy a poner las maleducadas Este uñito Y me voy a poner estos guantes Por último Esta gorra Más marcas Mejor Y esta cartera Y listo Esto sería Look Turret Muy bueno Posta muy bueno Perdón Milf Por esta mujer que reconoció Que solo busca jóvenes Me gustan de menos de 20 años Quiero dominar y enseñar ¿Por qué te guste? Joven ¿Cómo de joven? 20 años menos Yo tengo 41 Pues 18, 21 Esa franja ¿Por qué tan jóvenes? Porque me encanta el colágeno Y así No me lo tengo yo que pinchar Quiero darte una vuelta aquí en la cámara Que te vean O sea, tú tienes 41 41 Vale, y para ti solo jóvenes Solo jóvenes Me gusta dominar Enseñar Y nada Pues todo joven que quiera Aquí estoy Bueno muchachos No tengo el Instagram Pero ustedes lo pueden encontrar Ufff Qué lindo Sí Muy bien Sí Muy bien Dámelo a ese pibe Porque este albanín logró tapar un agujero a distancia nunca antes vistas Ah, una clase Cierra en el puto estadio Te amo Porque te amo Desde aquel noviembre Cuando las hojas caen Al moritón Siempre Te quiero Ven en diciembre Cuando nada para Verín Víndere Bueno ¿Por qué me pasaste eso, amigo? Hacelo Ni en pedo Estoy re engomado Fiera, te estamos leyendo, boludo, eh Poker, te parecés al del hoyo ¿A quién? Es verdad Gordo, dejá de hablar con la R que la representás mal Ah, todo con R me pusiste Lorenzo Ah, lo decía re mal Que lindas tetas, gordo Ay, gracias Son naturales Yo si les puedo dar un consejo y no lo conocen Es mi amigo Pero esto realmente es posta Es el mejor streamer de Latam No estoy jodiendo Es el tipo más gracioso que conozco Y que mejor sabe llevar contenido Jugando a juego Haciendo lo que sea Realmente es el mejor streamer de Latam Date este, Coco, vale la pena Si yo no vale la pena Te recontra re baneo ¿Cómo van a ponerle? Cumple de Blancanieve ¿Ves? Vos sos piloto Tomás O sea, te acabo de desbanear Y me pones sortea una Tanguchi No, pero si no te da ¿Por cuánta plata sorteás una Tanguchi? Para los pibes 50 dólares El primero que voy a darle en el MD Ya Dale ¡Diablo! ¡Corda, corda! ¡Diablo! Clip en Twitter, no, por favor ¿Qué opinás de lo de Oki? Hola, soy Nacho Y me voy a comer 15 porciones de pizza Hola, soy Matías Y me voy a comer 15 porciones de pizza Hola, soy Pera Y me voy a comer 12 pizza Amigo, 15 porciones de pizza Es inllegable Hola, soy Matías Y me voy a comer 11 porciones de pizza ¿Cómo te das cuenta El facha del grupo, eh? ¿Qué contraste, perro? Porque nos echaron del resto Por un problemita Que ahora vamos a contar Hola, soy Pera Y me comí 14 porciones de pizza Hola, soy Matías Y me comí 19 porciones de pizza ¿19? Yo soy Matías Y me comí 17 porciones ¡Eh! Me parece Y acá el último El último que... Nachito Hola, soy Nacho Me comí 25 porciones de pizza Y no he sido a las 26 Porque quedé Y comité Toda la mesa Y nos echaron Así que Pincho No, nunca más Buena experiencia Buena experiencia ¿Cómo se va a comer 25 porciones de pizza? 88 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta No sé por qué me lo pasan a mí No entiendo si me quieren decir algo No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí No sé por qué me lo pasan a mí ¡Gracias!